EBERLY STUDIOS INTERNACIONAL Por vivo, por vivo, si, si, con fuerza, con fuerza, así, así Por vivo, por vivo, si, si, con fuerza, con fuerza Tu chinita, tu chinita, chelita, liceo, llanarito Para que los cante Juliana ¿Dónde están esas promesas? Esas promesas Que decías que te amaba Te amaba, mujer Yo te quise, te adoraba Pensando que me amaba ¿Dónde están esas promesas? Esas promesas Que de... que nunca Te amaba Yo te quise, te adoraba Pensando que me amaba No me busques, no me llames ¿Por qué tú nunca me amaste? Se fue Te brilaste y me amaste ¿Dónde están esas promesas? ¿Por qué tú nunca me amaste? Se fue Te burlaste de tu razón Te burlaste de mí Acabando con mi vida ¿Dónde? Sí, sí ¿Dónde están tus promesas? Yerita Que nunca me dejarías Yerita ¿Dónde están tus promesas? Por favor, chiquita Para siempre juntos Conmigo Conmigo Conmigo, conmigo Sí, sí Con fuerza, con fuerza Así, así Conmigo, conmigo Sí, sí Con fuerza, con fuerza Tu chiquita Yerita Dice ella, de rico Eberdi Estudio Eber Sarabia Buena Ahí Cantando, cantando ¿Dónde están esas promesas? Esas promesas Que decías que me amaban Se fue Yo te quise, te adoraba Te adoraba Pensando, me amaban Fuerte, fuerte ¿Dónde están tus juramentos? Vamos ahí Que nunca me dejarías Nunca me dejarías Mira como tú me pagas Tus besos y traición Vamos y vamos, carcina No me busques, no me busques Porque tú Porque tú Nunca me amaste Nunca me amaste Te burlaste Te burlaste Y tu brazo Acabado No me busques No me busques No me llames Porque tú Nunca me amaste Nunca me amaste Te burlaste Y tu brazo Acabado Con mi vida Una más Sí, sí, sí Sabó Decías que me amabas Y ahorita ¿Qué decías? Decías Que yo era el amor de tu vida ¿Qué pasó con él? Te juraste que siempre íbamos a estar juntos Juraba por su vida amarte Volvimos, volvimos Sí, sí Con fuerza, con fuerza Así, así Volvimos, volvimos Sí, sí ¿Dónde están esas promesas? Que decías que me amabas Yo te quise, te adoraba Pensando que me amabas ¿Dónde están tus juramentos? ¿Cómo lo ve la chidina? Que nunca me dejarías Que nunca te irías Mira cómo tú me pagas Gabriel Con desprecios y traición Oye, chino, Gabriel ¡Vamos! No me busques, no me llames Porque tú No me busques, no me llames Porque tú Te fue Te burlaste y jugaste Amor mío Acabando con mi vida ¡Ajúlte! No me busques, no me llames Porque tú Porque tú Te burlaste y jugaste Acabando con mi vida Te burlaste y jugaste con mi amor Acabaste con mi vida Acabaste con mi vida Con todo mi amor 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 No me busques, no me llames No me busques Porque tú Nunca me amaste Te burlaste y jugaste Acabando con mi vida ¡Ajúlte! No me busques, no me llames Porque tú Porque tú Porque tú No cambias más Porque tú Porque tú Te burlaste y jugaste Acabando con mi vida ¡Bue ark! ¡Bue la cadera en la cintura ¡Bue la cadera en la cintura! ¡Bue la cadera en la cintura! ¡Eber Que no me busques, que no me llames Que no me busques, que no me llames Que no me llames No, 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 no Ese tacito Ese tacito Así, así Ese tacito Ahora zapateadito Sa, sa, sa Zapateadito Sa, sa, sa Zapateadito Ahora la vueltecita, la vueltecita Una vueltecita, vueltina Una vueltecita, vueltina Una vueltecita, vueltina Para la promotora de ventos, Ángela Ese tacito Ebolito Ya no me busques, ya no me llames Porque tú ¿Dónde están esas promesas? Dilo, dilo Que decías que me amabas ¿Dónde está? Yo te quise Te adoraba Lo amaste tanto Pensando que me amabas ¿Dónde están tus juramentos? ¿Dónde estás? Que nunca me dejaré Que nunca me dejarías Dilo Mira como tú me pagas Con desprecios y traiciones ¿Cómo es el amor? No me busques No me busques No me llames Lo que estamos fuerte, Capela Porque tú Nunca me amaste Nunca me amaste Te burlaste Y jugaste Se fue Acabando con mi vida Y Alita Se fue Le diste escasa, carro Todo, todo Pero igual se fue No, felizmente no le di nada No, otra cosa que no estaba a su nombre Eso, eso ha sido el detalle Felizmente todo estaba a mi nombre Everly Studios Internacional Eversarabia